Adelante, dame la cortinita a ti, Marcoita. Buenas noches, Norges, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, de verdad. Norges, antes de sumergirnos en lo que nos atañe, porque además me dijiste que estabas apurado, yo voy a ver cuánto tiempo te jineteo, pero no importa. Bueno, antes de sumergirnos en el tema que nos incumbe esta noche. Háganos un bio, una biografía de un minuto sobre ti para que la gente te conozca. Un minutico, un minuto y medio, con eso me basta. Sí, bueno, como tú dijiste, yo soy graduado de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad de Oriente. En 2011 me gradué. Luego de eso, pues, en Cuba, estando en Cuba, me vinculé a todo el movimiento este de bloggers, de blogueros en la isla. Y el tema principal que trataba en ese momento era el tema vinculado al acceso a Internet en Cuba. En ese momento era como muy restringido, hasta que 2018, pues, comenzó el acceso a Internet en los móviles. Entonces, era de los temas que trataba en el blog porque, precisamente por el trabajo que hacía, por lo que había estudiado, tenía conocimientos de lo que estaba sucediendo con el tema del Internet, sobre todo con este tema de que ellos justificaban la falta de acceso a Internet con problemas técnicos, problemas económicos. Y una de las cosas que yo hacía en ese momento en el blog era, precisamente, demostrar que existían todos los mecanismos de todo punto de vista para que el Internet estuviera masivo en Cuba, lo que no lo ponían por un tema político y tal. Entonces, luego de eso, es que fundó Yucabay, un medio de prensa precisamente enfocado en temas vinculados a la tecnología, sobre todo al uso que hacen las personas en un país como Cuba, que estaba llegando al Internet de este acceso a Internet. Nosotros cubrimos, por ejemplo, el tornado, aquel tornado que pasó por La Habana en enero de 2019, días después de que empezara el acceso a Internet, que fue como el primer evento así que estuvieron los cubanos con acceso a Internet, la marcha de la comunidad gay en mayo de 2019. O sea, fuimos cubriendo cada uno de estos eventos desde Yucabay con un enfoque de cómo el Internet estaba cambiando el panorama del país. Lo otro que hacemos también es como registrar, hacer test de todo este tema de la censura en Internet, de los sitios que están bloqueados o de estos apagones de Internet y publicamos informes sobre eso. Entonces, ese es más o menos el recorrido corto, contado de manera breve sobre lo que yo he hecho y lo que hacemos en el medio. Y una de las cosas que hacemos, además, es investigaciones. O sea, en medio de todo este contexto que tiene que ver con Internet y con lo que está pasando en Cuba, pues también hacemos periodismo de investigación. Y bueno, esta investigación que precisamente de la que estamos hablando empieza, y yo quiero destacar eso, nosotros no empezamos a investigar a la familia Castro. O sea, nosotros empezamos a investigar quiénes eran las personas y las empresas que estaban detrás del negocio de las recargas, precisamente de Internet y de telecomunicaciones en Cuba. Entonces, ahí es que nos damos cuenta que había varias empresas autorizadas que aparecían en 2013, 2014, que es cuando empiezan las recargas, en las páginas de Texas, en las páginas de Cuba Debate, decían, estas son las empresas en Panamá y en Estados Unidos autorizadas por Etexa para el tema de las recargas. Habíamos hecho una investigación anterior sobre este tema y descubrimos que ese tema de las recargas ingresaba al país, al régimen, unos 1.600 millones de dólares al año. Era junto a los ingresos. Más de un billón y medio. Billion con B en inglés. Más de un billón y medio. Adelante. Entonces, dijimos, bueno, si esto está ingresando esa cantidad de dinero a las arcas del régimen, ¿quién se está beneficiando de eso fuera de Cuba? O sea, ya sabemos que en Cuba se beneficia Etexa, que pertenece principalmente a Gaesa, o sea, las empresas que conforman detrás de Etexa están vinculadas a los militares, pero fuera, ¿quién se está beneficiando? Entonces, ahí empezamos a construir con esa información que estaba en la página de Etexa de 2013 y en la página de Cuba Debate, ¿quiénes eran las empresas? Entonces, ahí identificamos dos. Una que se llama Mi Número Local, que está radicada aquí en Miami, y otra que se llama Global Digital Service Dominicana, que estaba registrada, está registrada en Panamá. Entonces, a partir de esas dos empresas empezamos a construir un mapa que incluía quiénes eran los oficiales que aparecían en los registros públicos, tanto de aquí, del Zumbis de Florida, como del registro público de empresas, de negocios de Panamá. Entonces empezamos a construir, bueno, esas personas, ¿dónde más tienen empresas? En México aparecieron empresas, aparecieron empresas en Canadá. Fuimos construyendo el mapa y en un punto de ese proceso, fíjate, lo que estábamos investigando era quién se beneficiaba del negocio, porque ese es el enfoque de nuestro medio, esa es la rama en que nosotros trabajamos, quién se beneficiaba de todo este negocio vinculado con el Internet y las telecomunicaciones. Entonces encontramos que en España, cuando el nodo llegó a España, identificamos a un primer miembro de la familia Castro, que es Héctor Castro Santana, que tiene un bufete de abogados, el señor es abogado, es el nieto de Ramón Castro Ruz, el hermano mayor de Fidel Castro, y tiene un bufete de abogados en España. En torno a ese bufete, además de estas empresas vinculadas a las telecomunicaciones, empezaron a aparecer entonces otras empresas vinculadas, por ejemplo, a la exportación de carbón. Entonces ya nos dimos cuenta Carbón vegetal a partir del marabú, correcto. Del marabú, exacto. Exactamente. Que, por cierto, hay que destacar ahí que mucho de este carbón es producido por presos, en muchos casos presos políticos, porque hay unas granjas, que ellos le llaman, donde los presos, bueno, ya no están en una cárcel de máxima seguridad, sino que están en unas zonas donde hay marabú, tienen que cortar el marabú, tienen que hacer el horno, y tienen que entregar una X cantidad de toneladas de este carbón de marabú, que luego se exporta a través de estas empresas. Entonces nos dimos cuenta que no era solamente un negocio vinculado a las telecomunicaciones, que esto era como un gran holding, que tenía diferentes empresas que se dedicaban a muchas cosas. Y seguimos investigando. Dijimos, bueno, no nos vamos a quedar con el tema de las telecomunicaciones, por aquí empezamos, pero vamos a seguir, sobre todo cuando encontramos al primer miembro de la familia acá. Entonces seguimos investigando, ampliamos la red en México, que hay una parte importante de esta red que está en México. Y ahí, bueno, encontramos a un señor que se llama José Adato, que radica en Quintana Roo, en Cancún. Y ahí descubrimos una empresa que se llama Divermex. Y ese Divermex tiene una sucursal aquí en el sur de la Florida, en el mismo lugar donde está esta empresa, mi número local, que enviaba recargas. Y tiene una sucursal también en Panamá. Junto a este señor, trabaja un señor que se llama Yarno del Castillo Barbosa, que es un cubano fabricado en Cuba, pero que se mueve entre Panamá y México. Y ahí descubrimos al segundo miembro de la familia Castro. ¿Por qué? Porque este señor Yarno del Castillo es el esposo de la madre de uno de los nietos de Fidel Castro. No sé si recuerdas cuando... Es el hijo de Antonio Castro Soto del Valle. Este hijo de Fidel que estuvo vinculado al béisbol, que fue médico del equipo Cuba de béisbol, que ahora creo que es miembro de la Asociación Mundial de Béisbol y Softball. O sea, está vinculado a todo ese tema. Entonces, este señor, no sé si recuerdas el padre, aquello que salió hace unos años, de que salía como en un yate de lujo en Turquía. Y luego salieron imágenes del hijo también por toda Europa celebrando. Entonces, nosotros dijimos, bueno, esta persona no aparece un Castro, pero aparece alguien del entorno cercano de otro Castro. O sea, ya hay un Castro que aparece en los registros públicos. Héctor Castro Santana, nieto de Ramón Castro Ruh. Y entonces nos aparece este señor, que es el padrastro, digamos, de este nieto de Fidel Castro. Entonces, aquí hay que tener en cuenta y por eso es que nosotros lo identificamos como una red vinculada a la familia Castro. Que muchas veces, esto sucede, ¿no? No es la primera vez que sucede. La familia como tal no aparece directamente. En este caso hay un miembro de la familia que aparece en los registros públicos. Pero ellos tratan de evitar aparecer en los registros públicos. Entonces, a veces utilizan a un amigo, a un familiar cercano. En este caso, bueno, aparece esta persona en una red, que además es una red súper importante, porque es una red que, como te explicaba, es una red que incluye varias empresas. Entre ellas, una de las empresas y uno de los negocios que ellos tenían era el de importación. Porque estos son varias cosas, o sea, son negocios de exportación de servicios, como es este negocio de la recarga, que es, o sea, el exiliado aquí en Miami paga a su familiar en Cuba a través de estas empresas para que tengan internet. Entonces, estas empresas, pues, luego se dedican a otra cosa. Por ejemplo, una de las empresas que es Divermes se dedicaba a exportar, a importar a Cuba la cerveza Sol. Esta cerveza, en los años entre 2016 y 2018-19, en La Habana, yo recuerdo que yo estaba en Cuba en ese momento, y en La Habana estaban en todos los lugares que había cerveza Sol, casi que sustituyó a la cerveza Cristal y la Bucanero, que ha sido como la cerveza que más se ha consumido en el país en los últimos años. Y, sobre todo, estaba en los bares privados. Entonces, ahí en ese punto descubrimos otro vínculo con otro miembro de la familia Castro y es que la cerveza Sol, por ejemplo, organizaba muchos eventos, patrocinaba muchos eventos, incluso conciertos de la Charanga Habanera, de Semer Bueno, pero muchos de estos eventos se organizaban en dos bares que tiene Sandro Castro. Entonces, ahí aparece otro miembro de la familia Castro. Y, además de eso, aparece un personaje, que es este señor, que aparece en la foto con un Sandro Castro, que es Marcos Amorós, que él aparece vinculado a una de las empresas. Y en este caso es, y esto es muy interesante, a una de estas MIPIMES, que ahora están como en el debate en Cuba, porque muchas están vinculadas a miembros de la familia Castro, a ex-agentes de la seguridad del Estado. Incluso algunos no son ex, todavía son agentes de la seguridad del Estado y también están frente, a veces, de varias MIPIMES. Entonces, esta persona, que es amigo personal de Sandro Castro, primero fue el embajador de la cerveza Sol, que era una de las cervezas que se importaba a Cuba por medio de este entramado de empresas vinculadas a la familia Castro. Y luego aparecen los registros públicos de Cuba como la persona representante de Divermes, la MIPIME, que se creó en Cuba con el mismo nombre de una empresa que hay, un LLC, que hay aquí en Estados Unidos, y una empresa que hay en Panamá y otra que hay en Cancún. O sea, hay cuatro empresas regadas por el mundo que tienen el mismo nombre. Una está en La Habana, sí, adelante, ponte un marcador ahí en lo que iba a decir. Sí. Dos cosas en el ámbito o en el marco de la transparencia que debe reinar. Como yo te dije, la mayoría, aparte de todos los que nos ven, incluso dentro de Cuba, en Europa y en todas partes, hay un amigo que se levanta todas las madrugadas en Suiza, ahora son las tres de la mañana en Suiza, para ver el programa. Es decir, que lo que sale aquí tiene una cierta credibilidad. pero en ese ambiente yo tengo que aclarar dos cosas. La primera, este muchachito, Marcos Amorós, que menciona el ingeniero Norge Rodríguez, yo lo conozco desde que nació. es hijo de una persona que ha sido siempre amiga mía desde los tiempos del pre. Y lo que este programa, claro, no lo voy a esconder, quiero poner esto para por si acaso hubieran conflicto de intereses, transparencia total, pero no es el objetivo de este programa. Bueno, como tienes una VIP, eres enemigo por default, per se. aquí no estamos para decir quién es enemigo o no. Nosotros tenemos la hipótesis, que es una tesis, creo que está bien probada, de que las VIP son una máscara que se pone en el régimen donde pone generalmente a sus sicarios, sus asociados, sus amigos o a quien le convenga para darles una idea de privacidad o de privado en un país donde no hay sector privado. En última instancia lo que puede haber es un cuenta propista. Entonces, Juanito Pérez a lo mejor lo dejan meterse a talabartero, a lo mejor, eso con todo mi respeto, sudar la camisa, josear y ya tú sabes. Pero estas cosas de representar, esto es para ellos. Evidentemente, este muchacho que yo conozco de niño o no sabe o no quiere saber en qué lío se mete y mi consejo que le voy a dar a su padre cuando hable con él es, si todavía están en tiempo, quita a tu hijo de ahí porque como pasó con Gil y como ha pasado con tantísima gente en Cuba, incluso al general más condecorado de las Fuerzas Armadas, lo fusilaron. Esta gente no cree en nadie. En Cuba hay solo dos opciones, o en el cementerio o en la cárcel. Tú no te puedes destacar, no puedes sobresalir porque ellos te pasan la cuenta. Eso es un patrimonio de las tres o cuatro familias que se han quedado con el país. Entonces, mi consejo va a ser más allá de mi modo de pensar que lo sabe todo el mundo, no vamos a entrar en un debate político. Dile a tu hijo que se quite de ahí porque cuando eso inevitablemente explote al que le van a echar la culpa de todo es al negro. Como siempre. Entonces, que se quite de ahí que esta gente no son amigos de nadie. Las otras consideraciones de que si me pime eso que cada cubano, que cada cual piense lo que quiera. Quise hacer esta salvedad porque no tengo por qué ocultar esto. Yo cuando vi tu primera entrevista yo oí el nombre enseguida porque es un apellido no muy no muy frecuente y además porque de hecho te pregunté dónde está David Vime cuando me dijiste la dirección digo jugó ahí mismo fue cuántas borracheras yo no cogí ahí cuando éramos muchachos. Entonces, quería hacer esta salvedad. La otra mucho más rápida es señores no tiene nada de malo que en un momento de dificultad alguien capitalice con un negocio si resuelve una necesidad pero estas grandes vipimes lo que están haciendo es ellos viven la vida loca importan exporta y no resuelven el problema de Cuba el problema básico algunas vipimes para ser honestos importan cosas de más necesidad artículos de higiene es cierto pero el problema cubano no lo resuelve porque de todas formas quedan fuera del alcance de los que viven en Palo Cagao en Caraguao en Las Yaguas para esa gente no hay ni pymes lo que hay es ni tragedia adelante Norge por favor si bueno entonces ahí identificamos en ese punto cuando vimos a esta persona Marcos Amoró Moreno que había otra conexión o sea la conexión a través de este amigo personal de Sandro Castro que nosotros podemos comprobar que tenía una amistad muy cercana y por otro lado como esa cerveza Sol que estuvo vinculada a toda esa red y que tenía mucha fuerza en La Habana en muchos de los bares exclusivos de aquella época recuerda que era el medio del deshielo este de Obama había mucho turismo en Cuba había mucho dinero en Cuba y pues en los bares en el bar Illusion y en el bar Eiffel son dos bares vinculados a Sandro pues esta cerveza realizaba realizaba estos estos eventos entonces lo que hicimos básicamente fue fue eso cerrar este este llegamos a ese punto identificamos a tres personas que casualmente son tres nietos o sea dos nietos de Fidel y dos nietos de Ramón entonces yo una de las cosas que identifico y que analizo luego yo invito a Andrés a tu audiencia a que pase porque esto es un texto de más de 5.000 palabras entonces es un texto extenso que es un poco difícil de explicar en detalle los detalles están en el texto y yo creo que pueden pasar por ahí por yukavai.org y revisar el resto de los detalles pero básicamente esto que he explicado hasta ahora es es el resumen de esta historia y que sean tres nietos yo creo que de alguna manera explica lo que está sucediendo aquí o sea muchas de estas empresas y esto es un dato importante de esta red fueron registradas algunas en los años 70 del siglo pasado finales de los 70 entonces muchos de estos de estas personas no habían nacido incluso cuando esas empresas se registraron a partir de los años 70 el gobierno de Fidel Castro la dictadura empezó a registrar empresas en Panamá en Canadá hay empresas en Canadá de los años 80 hay una la más vieja de todas está en Suiza porque hay empresas en Suiza también de esta red entonces lo que está diciéndote eso es que al final no era lo que contaban de que estarán empresas que se inscribían esa era la narrativa oficial empresas que se inscribían en diferentes lugares para ayudar la leche de los niños en Cuba para saltarse las sanciones o sea toda esa narrativa esto demuestra que es falsa porque si era así porque las empresas que creó el Estado cubano el Estado como hoy están en el entorno de los nietos de Fidel Castro entonces parece que las empresas no eran del Estado cubano para garantizar que los cubanos tuvieran ciertos productos y tal sino que era un negocio personal de Fidel Castro y esto demuestra hoy que es una o sea que ha sido heredado a sus nietos o sea a los nietos a los nietos y sobrinos nietos o sea es un negocio familiar que es al final lo que ha sucedido en Cuba todo esto al final lo que demuestra es que un poco lo que tú explicabas al principio que lo que hicieron fue repartirse o sea hicieron una gran una gran piñata una gran piñata sí sí es como que extendieron las fronteras de Virán dice alguna algunas personas y entonces sí y entonces esto que tú mencionabas por ejemplo de las MIPIMES y es una de las cosas que está pasando o sea yo creo que no está sucediendo y esto lo demuestra incluso ni lo que sucedió en Vietnam ni lo que sucedió en China o sea al final están haciendo una supuesta apertura pero hay un embudo y ese embudo son estas empresas que son las que tienen permitido exportar que son las que tienen permitido importar o sea no hay una apertura realmente que permita por ejemplo al campesino que recorre los mangos o el campesino que quiera por ejemplo producir carbón decir bueno yo voy a producir carbón y voy a exportar este carbón a Europa yo directamente no 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 hay unas empresas que están vinculadas a la familia Castro que están registradas fuera de Cuba y que se registran luego muchas de ellas en la Cámara de Comercio como empresas extranjeras o sea esto es una empresa española registrada en la Cámara de Comercio pero la registró el nieto de Ramón Castro Ruz esto es una empresa panameña registrada en la Cámara de Comercio de Cuba pero la registró en Panamá el padrastro de Antonio Castro Ulloa que es este joven que por cierto en 2016 no sé si recuerdas cuando Chanel estuvo en esta pasarela en La Habana hubo un rumor de que él iba a participar en esta pasarela al final no participó o sea como modelo pero estuvo ahí en ese desfile que estuvo también María de Castro el esposo varios miembros de la familia Castro estuvieron ahí y entonces yo creo que es la confirmación de eso y creo que demuestra es muestra al final la investigación lo que hemos hecho de un momento que está viviendo el país que es el momento precisamente de esto de entrego nosotros los históricos los de la revolución hacemos entrega a nuestros herederos de esto que construimos de un país que nos robamos y que construimos empresas alrededor del mundo asociadas a todo el entramado empresarial nacional pero que estamos haciendo entrega de esto y esto que está pasando con las MIPIMES y con algunas incluso instituciones estatales que han ido se han ido convirtiendo que ese es otro proceso que está sucediendo en MIPIMES es precisamente muy parecido a lo que sucedió en la Unión Soviética o sea empezaron a repartir por tramos el país o sea por el pastel todo lo que tú decías la piñata esta que hicieron también en Nicaragua y entonces yo creo que es importante tener en cuenta eso y muy importante que desde el periodismo nosotros lo estamos haciendo pero lo está haciendo también Cubanet está haciendo un trabajo muy muy bueno vinculado a todo este tema de las MIPIMES ADN Cuba también está haciendo este trabajo de investigación yo creo que en este momento de la historia de Cuba es súper importante mostrarle a la ciudadanía al pueblo cubano dentro y fuera de la isla qué es lo que está sucediendo porque mañana cuando inevitablemente el cambio llegue porque es algo que va a llegar de alguna manera pues tenemos que tener bien identificado todo lo que nos pertenece y que se está repartiendo ahora yo creo que es importante tener eso porque eso nos pertenece a todo le pertenece a la nación a la nación cubana y mucho de eso va a ser necesario para reconstruir el país porque el país está totalmente destruido ahí hay que hacer muchas cosas vinculadas por ejemplo infraestructura a servicios públicos como la salud todo el sistema de salud pública está destruido y está destruido precisamente porque porque todos esos recursos estamos hablando de 1.600 millones por ejemplo en concepto de ingresos por telecomunicaciones llamadas recargas entonces esos recursos ¿a dónde van? no hay manera de fiscalizar eso que es mucho dinero estamos hablando 1.600 millones es mucho dinero entonces ¿dónde van esos recursos? cuando los hospitales están en las condiciones que vemos constantemente cuando no hay hoy por ejemplo estaba viendo que murió este actor Carlos Mazola y no había carro fúnebre para buscar a Mazola o sea y eso pasa con él que es una persona visible conocida independientemente de su posición en los últimos tiempos contra el régimen pero pasa día a día con el cubano que nadie conoce hay una crisis seria de infraestructura de todo tipo y mientras eso sucede pues estos miembros de la familia Castro se benefician de una red de empresas que al final vive precisamente de esa crisis ¿por qué? porque los exiliados necesitan seguir enviando recargas porque quieren comunicarse con sus familiares necesitan seguir enviando dinero y le envían a veces comida a sus familiares que hay otras redes por ahí que son de empresas vinculadas a tiendas online de estas que venden los combos que son otra investigación que tenemos nosotros de la familia de Guillermo García Fría que también tienen tienen registro acá una de las cosas que yo creo que son interesantes que es muy importante destacar es como una parte importante de esa red está aquí en Miami varias de las empresas vinculadas a esta red están radicadas en el sur de la Florida o sea están en el registro público de Florida y muchas están en Miami de hecho en la investigación nosotros ponemos fotos de las direcciones donde están radicadas muchas de estas empresas una de ellas una de las personas vinculadas a muchas de estas empresas es un señor ingeniero en telecomunicaciones se llama Juan Carlos Oliva que fue la persona que primero registró esta empresa que se llama mi número local que es una de las primeras que nosotros identificamos en toda esta red pero ahí mismo en esa misma dirección está el Divermex que está aquí en Estados Unidos que por cierto en 2016 envió un cargamento todo esto es público o sea toda esta investigación todos los links de cada cosa que yo estoy diciendo aquí y de cada cosa que está en la investigación las personas pueden pinchar el link y ver y ir al registro público y ver el nombre de la persona o sea todo todo es público bueno esa empresa envió a Cuba en 2016 2015-2016 un cargamento de cerveza Miller desde aquí de Estados Unidos después esas cervezas se vendían en los bares de Sandro Castro y en otros bares de personas vinculadas a la cúpula entonces es es muy fuerte que eso suceda no es la primera que sucede pero es muy fuerte que suceda en un lugar donde yo digo que Miami es el lugar donde más víctimas en el planeta donde más víctimas fuera de Cuba donde más víctimas del castrismo donde más personas se han reunido personas que han sido afectadas por esa por esa dictadura entonces en ese mismo lugar pues hay muchas empresas vinculadas a una red que tiene que ver que está relacionada con la familia Castro sí sí sigue 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 no eso quería destacar eso principalmente y y que yo creo que es algo que deberíamos tomar en cuenta ¿no? cómo esto y además algo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo no es algo nuevo no es algo no es algo de hoy y y creo que que es importante destacarlo porque porque al final lo que hacemos es o sea esta historia se ha tratado de el régimen ha entendido que en un momento entendió que podía beneficiarse de los exiliados yo creo que ese entendimiento lo tuvieron los años 70 sobre todo con este acercamiento que hace Fidel Castro a Carter que empiezan como todos estos intercambios que se establecen empresas aquí para agencias de viajes para todo este tema de los pasaportes y eso fue creciendo fue creciendo fue creciendo hasta este punto ¿no? que digamos hoy que te digo esta red ah esto lo otro que notamos durante esta investigación es que esta es la punta del iceberg o sea esta red es inmensa se necesitaría un equipo probablemente de 100 personas y mucho tiempo todavía para poder hacer el mapa completo de esta red para que tengas una idea de lo grande que es la red sí hay una cosa enorges para ir poniendo puntos puntos claves primero tú me dices si me equivoco al parafrasear lo que tú dijiste al principio el objetivo de tu investigación no fue sacarle los trapos sucios a nadie ni siquiera la familia de Castro ni es hacer prensa amarilla ni mucho menos era saber qué se estaba haciendo con muchas de estas MIPIMES si eran de verdad privada o si era como muchos sospechamos desde el primer momento una manera del régimen de burlar a las autoridades americanas que estaban loquitas por ser burladas nunca he visto una doncella con más deseo de que la violen que esta doncella de aquí pero bueno esta es otra historia otro programa otro tema entonces en el devenir de tu investigación te saltan estos nombres y claro como son nombres que reflejan una gran hipocresía porque hay una gran hipocresía recordemos que los abuelos de estos bastardos nos pedían sacrificios infinitos todavía le piden al pueblo sacrificios infinitos para un día un día un día llegar a construir el paraíso de los obreros y los campesinos todo el que se salga de esa norma es un blandengue no merece vivir hay gente cuánta gente no cayó presa por usar un blue jeans en Cuba mucho antes de que tú nacieras por tener el pelo como tú lo tienes no incluso el afro bien peinadito arregladito adentro por ser homosexual por ser lesbiana por oír música americana yo que era comunista y lo que era dime tú qué clase de dicotomía todas estas cosas pasaron en Cuba entonces claro que cuando uno ve todo esto tiene que sentirse indignado porque lo que te están pidiendo a los que viven en palo cagado y en el fanguito le están pidiendo no importa vengan ciclones se derrumba tu casa pero sigue amando la revolución y by the way préstame a tu hijo que le voy a dar mi caña y te lo voy a mandar a Ucrania a matar niños que es la otra que están haciendo es decir para los negros para los pobres a matar niños a Ucrania para los vástagos de esa élite comunista fascista pues todo lo mejor mi pymes cerveza sol modelo de tal lugar viajar a no sé dónde entonces mira las madres que viven en los barrios marginales tienen todo el derecho a emular a esa madre que le cantó las 40 días canel cerca de su casa oye te voy a dejar a los negritos aquí para que me los críes porque ellos no tienen por qué vivir mal mientras tú te das a la vida loca entonces no repito esta investigación por lo que nos dice Norges no partió con el ánimo del chisme barato partió como una investigación como se hacen todas las investigaciones periodísticas de buscar orígenes de roteros y coyunturas de ciertas empresas para probar que estaban involucradas determinadas personas de la junta para mayor sorpresa ni siquiera se trata de la junta tratando de violar un embargo para en teoría darle leche a los niños cerveza sol lager ajactarse para que la compren dólares toda una élite copiando a la élite fascista lo que pasa que mucha más hambre que la que se pasó en Alemania ahora Norges aparte de todas estas cosas que ustedes descubrieron con la investigación ¿qué tiempo le duró la investigación de estas cosas? bueno eso imagínate tú que demoramos como casi dos años pero nosotros empezamos cuando terminamos la investigación anterior la que tenía que ver con cuánto ingresaba el régimen en concepto de telecomunicaciones de exportación de servicios de telecomunicaciones y por cierto esto lo logramos hacer esta investigación porque hay una base de datos que tiene una organización vinculada a Naciones Unidas que cada país tiene que poner la data ahí de lo que le paga a Cuba o sea lo que le paga al resto del mundo Cuba no pone toda la data pero los otros países entonces lo que hicimos fue buscar la data de los otros países cuánto le pagaban a Cuba y en función de eso construir en un año cuánto era lo que estaba recibiendo recibiendo Cuba cuando terminamos esa investigación justo cuando terminamos en 2022 por ahí más o menos empezamos entonces a identificar cuáles eran las empresas que se estaban beneficiando de eso y entonces nos llevó el proceso de construir este mapa y de ir identificando porque además cada una de estas cosas hay que hacerle fact-checking hay que verificar que realmente la persona pues es esa persona y que está relacionada con esta otra persona buscar si esa persona es realmente si te puede aparecer un nombre no sé Héctor Castro Santana pero cómo tú identificas que ese Héctor Castro Santana es el que es nieto de este señor Ramón Castro Ruz entonces todo ese proceso lleva tiempo y bueno finalmente pues publicamos el mes en el mes de mayo y ahí pues pues pudimos mostrar toda esta red que como te explicaba es solamente esto una punta del iceberg hay muchas cosas que se quedaron fuera pero pero que en algún momento pues retomaremos pero y además que sirve también para que esto siempre siempre uno en una investigación de este tipo deja cosas afuera porque si no nunca termina entonces vas a hacer un libro de varios tomos sobre esto y no sale yo creo que es importante y sobre todo por el momento que está viviendo Cuba ahora precisamente que está viviendo una crisis como nunca ha vivido el país y yo creo que es importante que el pueblo que la audiencia sepa quienes están beneficiando al final del día de todo esto porque al final en medio de esta crisis estas empresas siguen beneficiando de la situación que tiene Cuba y que tiene el pueblo cubano con una situación para mí de secuestro o sea hay un grupo de personas secuestradas ahí y luego quienes están fuera que quieren que esas personas estén un poco mejor pues terminan pagando para que para que si sea o sea estas personas al interior del país no pueden generar su propia riqueza como sucede en el resto de los países por ejemplo del área y no o sea terminan dependiendo de su familiar fuera del exiliado y eso y de eso se beneficia pues esta cúpula este grupo de personas vinculadas a la familia acá o sea a Fidel Castro y a Raúl Castro y a todos los que en 1959 se adueñaron de todo un país 65 años después está demostrado está demostrado 65 años después que lo están heredando a sus nietos y esto de esto va la investigación aunque no empezamos por ahí pero pero el resultado pues precisamente es eso ok ok yo sé que tienes tu cita no te quiero crear problemas existenciales sí que estoy sí estoy un poco retrasado democráticamente me tienes que prometer que vamos a hacer otro programa más extenso más al detalle o más ahora cumple con tu cita porque yo creo que lo importante lo logramos que fue sonar esta campaña de hecho hay un tema que podríamos tratar en un próximo programa y es de en esta red aparece aparece un señor que fue acusado en España de ser espía del régimen pero eso es como una historia que podemos dedicarle tiempo y te mando la información y hablar un poco de eso porque ese es un tema importante cómo no como delegarlo a la ciudadanía española por sus vínculos con la seguridad del régimen ¿verdad? total totalmente en eso podemos hablar en otro espacio muchísimas gracias por estar aquí pásala bien donde quiera que sea que vaya éxito y estamos en contacto porque a casi toda la audiencia ha escrito la gente joven de Cuba debía dedicar su tiempo en otras palabras la gente joven cubana debía parecerse más a ti y menos a Sandro para ponerla bien gracias gracias yo creo que hay muchos jóvenes también haciendo cosas de hecho algunos están presos ahí está Luis Manuel está Mike y que son personas súper valiosas y que están comprometidas con una Cuba mejor bueno ahí le voy a poner a las personas el sitio tuyo youcabite.org de organización by con y en inglés youcabite.org not com org ahí está la investigación escrita y todas estas cosas que tú dices ¿verdad? sí ahí está todo ahí está todo bueno búsquenlo y después no le crean nada de lo que ha dicho busquen por otras vías hagan cross reference exacto no estamos adoctrinando a nadie no tienen por qué creer lean lo que él dice y sometanlo al juicio de la confrontación lo que siempre le decimos en este programa y ya la vida dirá si estamos diciendo verdad o no Nores un abrazo fuerte ok nos vemos gracias Andrés por la invitación chao chao muchísimas gracias a ti bueno señores acabamos de tener a Norge y como decía Martín es reconfortante ver personas jóvenes que tratan de hacer algo y tú me dirás sí sigue defendiendo a muchachos que después el muchacho va a Cuba y dice a mí no me interesa lo que haga el muchacho el muchacho acaba de contribuir a nuestra causa nosotros no estamos buscando un pedigrí de personas perfectas e impolutas estamos buscando personas el apellido no importa tanto si después lo tiene H pero lo que importa es que tengamos personas personas porque en el pueblo cubano se han agotado las personas es un reino de autómatas es un reino de marionetas es un reino estéril donde no existe ni siquiera la madrugada que es el tesoro más más intercambiable que tiene cualquier país latino y sobre todo el pueblo cubano ya no existe siquiera la tarde en una ciudad tan vespertina como la banda no existe nada te encuentras con muchachos como este y como dice él que no es el único ni mucho menos que hay muchos muchachos que están haciendo cosas que están calificados que investigan con de nuevo las personas no tienen que ser perfectas no tenemos que temer a que mañana las personas cometan errores que los cometan lo que tenemos que querer es que existan más personas y definitivamente Norges es mayor que Sandro Castro y el cangrejo and all of them bastards bien señores interesante esto repito vayan lo voy a poner por última vez vayan al sitio yucavay.org de organización si está Martín por ahí iba a decir de orgasmo porque yo sé que ya tú sabes busquen y busquen a coopere con el artista cubano vamos a ayudar a este muchacho y a todos los que hacen un trabajo parecido y vamos a colaborar si tenemos información nadie tiene el privilegio de la verdad así que lo que necesitan es que se les ayude sí señor vamos a ver un poco de comentarios aquí sí le dije que iba a ser interesante yo no quería darle mucha publicidad porque ustedes saben cómo son esta gente y esto está lleno de edos aquí no se puede ni respirar bien señores entonces vamos primero que todo a déjame salir con los vamos primero que todo a la sección de asesinados por el castrismo las efemérides luctuosas y después vamos a la liaga pesan report adelante bien dame un segundo aquí estamos ayer fue día 2 2 de julio del 2024 un 2 de julio pero de 1959 francisco becker azcarte es ejecutado en la cabaña en 1962 ramón díaz llanes es asesinado por elementos del jedo en la habana en 1963 lázaro garcía bello es fusilado en santiago de cuba y en 1986 juan gonzález muere por falta de asistencia médica en la prisión del combinado del este hoy es 3 de julio del 20 20 20 24 24 Gracias.